Tutorial del huapango, entrale en ayunas o conocido también como pato patito, en el corón de sol Empezamos a velocidad normal y luego lo explicamos Esa primera parte empieza aquí adentro, para adentro, cerrando el follo En el 1, 2, 3, 4, 5, dos veces este, que es un sí, 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 es dos veces el sí Y luego una vez el rey de abajo, regresamos a sí y dos veces sol Pero cuando hacemos el rey de abajo le agregamos la sexta, es decir, el segundo de abajo para arriba este Estos dos juntos, pero con los dedos 3 y 4 o 3 y 5 También cuando subimos aquí en el sol dos veces Podemos hacer la tercera, con la tercera de abajo y con la octava esta, el sol de aquí abajo Entonces, si, si, rey, si, sol, sol, pero con la sexta Y el sol con la tercera y la octava Luego para afuera Es rey, rey, mi, rey, fa sostenido, pero este fa sostenido lo vamos a meter con la tercera de aquí abajo Y con el rey de arriba para que se escuche todo el acorde Ré, Ré, Mi Ré, Fa ¿Sí? También ustedes lo pueden tocar diferente Puede ser con una sola nota Todo ¿Sí? Entonces es Si, Si, Ré, Si, Sol, Sol Ré, Ré Es Ré, Mi, Mi Ré, Mi, Ré, Fa Y luego para Acabamos esa parte y luego para afuera Hacia afuera Aquí en el, que es un La, ¿verdad? La, La, Do, La Y este de arriba que es un Es un Fa sostenido ¿Sí? Pero ahora es hacia afuera abriendo el fuelle ¿Sí? Igual aquí abajo hacemos con sexta Agregamos el La de aquí abajo Y aquí también le puedes agregar la tercera Y la sexta de aquí abajo O la octava de la La octava de este Fa sostenido ¿Sí? El, el Las notas son La La Do La Fa fa ¿Sí? Y luego sigue para adentro Para adentro agarramos este que es un Re Y agarramos dos veces el Mi Este hacia adentro Lo regresamos a Re Y hacemos Hacemos esta nota que es un Sol Pero le agregamos Le agregamos la tercerita de abajo Y le agregamos el El Re de arriba ¿Sí? O para La segunda parte de velocidad normal es así Aquí empezamos hacia adentro Con este Mi Tres veces Todas son tres veces Acabamos en este Ah no es un Mi 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 Re 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 Do 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 Este es un La Con Do Puras terceras Sobre la escala de De Sol Todo está sobre la escala de Sol Hasta ahorita O sea este Re va con el Fa sostenido de abajo ¿Sí? Entonces es Mi 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 Re 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 Do 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 La 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 Y lo empezamos desde Re 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 Do 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 Si 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 Sol 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 Para adentro Para adentro O pueden hacerlo para afuera A mí me gusta que usen el fuelle para adentro y para afuera Para que Ubiquen las notas hacia adentro también Entonces es Mi 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 Re 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 Do 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 La 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 Re 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 Do 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 Si 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 Sol 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 Lo empieza desde Do 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 Si 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 La La Es Do 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 Si 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 La Fa Después es Después de este La Fa O sea es Do 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 Si 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 La Fa Lo hacemos puras terceras O puedes hacer sencillas O puedes hacer sencillas Desde aquí Desde este que es un Es un ¿Qué? Un La Es un La No, no es un La Es un Si 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 La Fa Re Pero con terceras Si La Fa Re Si 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 La Fa Re y luego para adentro, este es un do, son tres veces do, si, otra vez desde aquí do, 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 si, 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 sol, sol, do, 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 si, 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 do, do, la, fa, si, la, fa, re, 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 si, si, la, fa, re, re, do, do, do eso es un sol, es si, sol, si, es como si lo hicieras para afuera aquí, si, otra vez vayan cambiando los dedos aquí, perdón, acabo do, re, re, pi, mi, mi, si, 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 sol, 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 do, 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 si, si, si la otra vez es una vez, luego para salir es la sexta de re tres veces y en la tercera hacemos un fuelle fuelle para adentro y para afuera y lo hacemos do, si, la, sol, sol para adentro este es do para afuera si, la, y aquí para adentro y luego aquí es importante que los acentos el acento lo tenga en la primera nota si, no es todo parejo no es todo parejote, es el primero lleva el acento, la nota más fuerte las otras dos siguientes o sea, empujen cualquier cosita el fuelle para afuera para que se oiga el acento en la primera nota para que se escuche como guapango y la tercera parte es aquí es aquí, hacia adentro en este que es un sol dos veces sol acuérdense de cambiar los dedos tres, dos y bajamos al do de abajo sol, sol, do sol, sol, do sol, sol, do sol, do, mi do, mi para afuera todo eso es para adentro después de esta sexta de sol subes en este que es un fa fa, re, si si tres veces sol subes igual y luego para adentro para adentro en esa misma posición de la si y para salir fuelleo dos veces sol y luego escala desde fa hasta do cerrando otra vez sol, 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 do sol, do, mi do, mi sol, fa re, si sol, 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 fa, re, si pero para adentro la misma posición pero aquí en sexta se entra si para salir sol, sol, sol si y la salida bueno ahí quedó la tercera parte y vuelve a empezar vuelve a empezar la pueden acabar con una salida típica de huapango después de que de que de que hace la segunda parte esta la de puras tercera es es tómate 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 ya si este práctiquenlo en las saliditas ya lo he explicado en otros videos bueno repite varias veces escuchen la versión de hechicero hay otras versiones por ahí del huapango este entra en ayunas no me acuerdo de los grupos pero hay muchas versiones y pero el hechicero está en este tono en el de sol trae saxofón pero más o menos la estructura es así como la estoy enseñando en este video hechicero de Linares pónganle ahí en el youtube gracias si quieren otro tutorial pónganlo ahí en los comentarios bye